Hola, soy Kelly Seleni Pinedo Espejo, egresada de la carrera de Ingeniería Civil Ambiental. Vengo de la ciudad de Chota, Cajamarca, donde ésta se va desarrollando a través de sus necesidades humanas. Es por la razón en la cual decidí apostar por la carrera de Ingeniería Civil de Mossad. Es ahí donde encontré una educación para el manejo de las ciencias básicas, las ciencias de la ingeniería, que nos va a permitir desarrollar soluciones sostenibles técnicas, ambientalmente factibles a problemas de infraestructura, ya sea habitacional, vial, hidráulica o sanitaria, relacionadas con la ingeniería civil. En sus aulas, los docentes nos brindan toda la confianza para poder resolver nuestras dudas. Además, son ellos en los cuales nos impulsan a insertarnos en el campo laboral desde la universidad a través de las prácticas ya pre-profesionales. Una de las experiencias más bonitas que fue cuando tuvimos una visita guiada a la planta concretera de Pacasmayo, donde pudimos observar el proceso de elaboración del concreto premezclado, los tipos de concreto, las propiedades de concreto, entre otras cosas, ¿no? En las cuales esto significa que podrás seguir la carrera entre las aulas. Actualmente me desempeño en el campo del sector público, como asistente de la unidad de control y supervisión de obras de la Municipalidad Distrital de Lajas, que implica revisar los trabajos de acuerdo a lo establecido de los planos, especificaciones constructivas, en las cuales contribuir que cumplan con los objetivos del proyecto y así beneficiar a mi comunidad. Así que ya sabes, estudia la carrera de Ingeniería Civil Ambiental en USAID y dominará el apasionante mundo de la construcción en diferentes campos.